... Estamos a través de la televisión pública Fueguina en vivo para todo Tierra del Fuego, siguiendo de cerca estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Tierra del Fuego. Tenemos datos para compartir junto a ustedes. En nuestro país habilitados eran 33.193.686 personas en los 24 distritos. En nuestra provincia, 133.080 eran los habilitados para votar, recordemos, de 8 a 18 horas. Finalizó el tiempo de votación, algunos lo hicieron, otros no. Y vamos a hablar precisamente de ese dato, Lu, aquellas personas que no pudieron realizar el voto. Así es, Dani, tenemos información. Le agradecemos, por supuesto, a la policía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Unidad Regional Norte, que nos aportaron todos estos gráficos que vamos a ver a continuación. Estamos hablando de aquellas personas que hicieron el certificado de no emisión de votos en diversos porcentajes, ¿no? Acá tenemos, aquellos que presentaron documentos deteriorados, no tenemos absolutamente a nadie, 0%. Presentar constancia de documento en trámite tuvimos un 6% de población en nuestra ciudad. Recordemos que hace días nada más conocíamos cuáles eran los documentos, precisamente, habilitados para realizar el voto. Bueno, la constancia de documentación en trámite no estaba permitida y equivale a un 6%. El 6% de la población de nuestra ciudad. Después tenemos un número más alto, 10% que presentaron su certificado de extravío del documento nacional de identidad. Un poco más alto es el porcentaje, ya del 30%, estamos hablando, de aquellos que no figuraban en el padrón electoral. Un porcentaje bastante amplio. Muy amplio, realmente, sí. Muy, pero muy amplio en nuestra ciudad. Después tenemos un número menor, 8% de aquellos que presentaron un documento anterior al que figura el patrón. Y, por último, el porcentaje más alto que tenemos en este gráfico es del 47% de aquellos que se encuentran a más de 500 kilómetros del lugar de sufragio. Así que, muchísimas personas en Río Grande, al menos, se encuentran lejos de nuestra ciudad y no pudieron ejercer su voto en esta ocasión. Estamos hablando de un 47%. Ahora vamos a ver lo que pasa en total en la provincia de Tierra del Fuego. Aquí tenemos otra de nuestras placas sobre emisión de certificados totales provinciales. En Río Grande tenemos 1.757 certificados, personas que no emitieron su voto. Tenemos en Toluén un número menor por razones, obviamente, que todos conocemos. Tengo, se trata de una ciudad mucho más pequeña, 133 certificados de no emisión de votos. Y, por último, en la ciudad de Ushuaia tenemos un número mucho mayor. Estamos hablando de 2.398 personas que realizaron este certificado de no emisión de votos por los motivos, los seis motivos que veíamos en el gráfico anterior. En un total de 4.288 personas que no realizaron su voto, entonces, como vos decías, Lu, por diferentes razones. Ese cuarenta y tanto por ciento de personas que se encuentran a más de 500 kilómetros de su ciudad. Estamos hablando de personas que están en nuestra ciudad y que quizá no han realizado el cambio de domicilio. Esto es lo que hablábamos un poquito fuera de cámara. Ahora, ¿tenemos más datos, Lu? Tenemos todos esos datos hasta el momento. Obviamente, agradecemos a la policía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En instantes vamos a seguir con más de los datos que se están dando a conocer. Por el momento, ese es el porcentaje más alto que se estaba manejando, Dari. 47 por ciento de las personas de nuestra ciudad con documento en Río Grande que no pueden votar. Así que un número altísimo a tener en cuenta en estas primeras elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias. Recordemos que estamos en vivo hasta las 22 horas a través de la TV Pública Fueguina. Estamos haciendo en conexión con nuestros compañeros de Canal 11 de Ushuaia, siguiendo el minuto a minuto de estas PASO 2017. Hace instantes, nada más, en el bloque anterior compartíamos la palabra de la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, quien, recordemos, votó en la ciudad de Ushuaia. Ella tiene domicilio allá, pero ella misma mencionaba en la nota que finalizada la votación se estaría acercando a la ciudad de Río Grande. También compartíamos la palabra de uno de los precandidatos. Estamos hablando del actual ministro de Obras y Servicios Públicos, el profesor Luis Vázquez, que también estuvo votando en la ciudad de Ushuaia, pero él decidió quedarse precisamente a hacer el conteo de votos, o presenciar el conteo de votos en la capital fueguina. Ahora vamos a compartir la palabra, en el momento en el cual también estaba realizando su voto, la precandidata concejal actual de la ciudad de Río Grande. Estamos hablando de la doctora María Laura Colasso. Siempre votar es algo muy lindo, lo vivo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Las expectativas de que todo siga así, de manera tranquila, me anima mucho y me entusiasma ver también a tantos jóvenes participando por todas las escuelas de la provincia. Así que la verdad que es una jornada para que siga así, con tranquilidad, en paz, donde todos los fueguinos puedan expresarse. Bueno, tuve la oportunidad de recorrer escuelas, de tomar contacto con la gente. La verdad que les agradezco a todos los vecinos el cariño y sí, pudimos recorrer bastantes escuelas. Ahora vamos a seguir, nos vamos para la margen sur, junto a nuestra gobernadora. Así que para seguir disfrutando de este día, porque los días que uno puede votar y se festeja la democracia, pero también todo lo que muchos han dado para que hoy nosotros podamos seguir siendo un país libre. Así que eso siempre se tiene que agradecer con el voto. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo ve el ánimo de la gente en este día? La gente está participando de una manera muy pacífica, tranquila, van a votar. Muchos me contaban que también se iban a reunir en familia a almorzar, a disfrutar también del domingo. Y bueno, por la tarde, luego de las 18 horas, esperaremos los resultados de los comicios. Nosotros continuaremos trabajando de la manera que lo hacemos siempre, que es bien codo a codo con cada familia de toda la provincia. La verdad que estamos muy agradecidos porque nos abren las puertas de su casa, nos reciben, nos escuchan y nosotros también nos escuchamos. Y cuando escuchamos, reafirmamos nuestro compromiso con esta tierra que tanto amamos y que tanto nos brinda a todos y bueno, y reafirma también mi compromiso y las ganas de seguir trabajando para el desarrollo y para que todos tengamos un mejor futuro. Bueno, ¿dónde va a esperar los resultados de la elección y acompañada de quién? Seguramente estaremos todos los integrantes de este Frente Tierra de Unión en algún local partidario de acá, de la ciudad de Río Grande. Así que bueno, ahí iremos. Bien, ahí escuchábamos la palabra de la actual concejal y precandidata a diputada, María Laura Colasso. Afortunadamente la palabra que se repite a lo largo de todas estas personas que van hablando en las notas es la participación de la comunidad, la participación ciudadana, el voto de todos los que hacemos Tierra del Fuego para estas próximas elecciones. Recuerden que se renuevan dos de las cinco bancas que tenemos en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, así que ahí están a los precandidatos disputándose estos lugares. Ahora vamos a continuar con más información. Tenemos la palabra de la gobernadora Rosana Bertone, quien nuevamente vuelve aquí a Noticiero, pero en este caso desde la ciudad de Río Grande. Muy contenta, ya he emitido mi voto en Ushuaia, hemos venido acá a Río Grande para estar junto a Laura, para agradecerles a nuestros fiscales y también para pedirle a todos los ciudadanos de Tierra del Fuego, de Río Grande, Usai y Tolwin, que participen, que esta es una fiesta de la democracia, que aún los que no están obligados por ley a votar, los mayores o los adolescentes, que el voto no es obligatorio, que participen porque es una buena experiencia, porque nos ayuda para seguir creciendo como provincia, es una oportunidad única, linda. Insisto de corazón que vengan a votar. Es importante para esta provincia tener diputados nacionales que nos representen, así que ahora vamos a seguir trabajando y bueno, como ustedes decían recién, nos queda un gran trayecto hasta octubre, donde seguramente si a alguien no lo pudimos ver, no lo pudimos visitar, vamos a hacerlo en esta etapa que aún nos resta. Nosotros queremos diputados que representen a Tierra del Fuego, no a la provincia de Buenos Aires o a la provincia de Santa Cruz, que representen a la provincia de Tierra del Fuego. Yo he tenido la posibilidad de ser 12 años diputada nacional, he tenido un mandato que he debido interrumpir para asumir como gobernadora y a mí me gustaba mucho representar a mis vecinos, no solo ir a las comisiones, participar en los debates, que en diputados es un poco más difícil porque son 257 y cuando uno pertenece a un bloque mayoritario, a veces es difícil que te den la palabra el presidente de bloque, porque se ordena el debate de alguna manera. En Senado es distinto, pero lo que yo hacía y que me gustaría que quienes fueran electos por Tierra del Fuego lo hiciesen es que cuando la gente los llama para un trámite, para una gestión, asiste a una gestión personalísima de ese ciudadano, eso se pueda realizar y lo hagan con gana y con gusto. Y eso aspiro a que en esta instancia se nos dé la posibilidad en diputados porque en Senado tenemos muy buenos compañeros que nos ayudan en ese sentido. Bien, escuchábamos la palabra de la gobernadora Rosana Bertone haciendo referencia a estas votaciones primarias. Ella misma lo decía, queda mucho por trabajar, sobre todo esto que vos mencionabas, el hecho de la importancia de votar, instando a la gente a votar a los más jóvenes ya desde los 16 años, ¿no es cierto? Así es, ya que se conquistaron todos estos derechos hay que aprovecharlos, utilizar el derecho a elegir a nuestros representantes, aquellos que van a tener nuestra voz y nuestro voto en las cámaras altas y bajas de la Nación. Esto sucedía hoy entonces en la UTN. Recordemos que se renuevan dos bancas, dos de las cinco en nuestra provincia. Nosotros estuvimos dialogando hoy con los actuales diputados nacionales, estamos hablando de Oscar Martínez y también de Martín Pérez, que en el momento de realizar el voto esto nos decían. Las expectativas son la de costumbre, creyendo que hemos hecho un buen trabajo y que ha habido un trabajo de la militancia muy importante, un acompañamiento que es de rescatar y de reconocer, sobre todo el esfuerzo, el compromiso de distintos sectores de la sociedad. Esperemos, sabemos que es una elección muy difícil, que hay muchos candidatos y que también hay candidatos importantes de parte de los distintos sectores, sobre todo con apoyo del gobierno, tanto provincial como nacional, y que esto va a influir en el resultado final de las elecciones. Pero sin embargo, aún con eso, somos optimistas, además convencidos en que la instancia electoral es solamente un paso, porque la pelea por defender los intereses de la provincia y los derechos de los trabajadores va a continuar más allá de esta instancia electoral e incluso de la misma de octubre. ¿Qué pasa, o le encuentran sentido, a esta doble ronda electoral, en la que generalmente no varían mucho los guarismos? A esta altura pareciera que no, en su origen tenía que ver con resolver el tema de las internas partidarias, pero evidentemente ante la falta de internas justamente, pareciera ser que es un esfuerzo adicional que tiene que hacer la población y también un costo importante para el Estado, lo que afecta de por sí las posibilidades concretas de resolver otros problemas o dificultades que quizás tengan más urgencia. Una nueva jornada electoral yo creo que es un momento muy importante para nuestra democracia, por supuesto que todos hemos hecho un esfuerzo muy grande para sostenerla, para reforzarla permanentemente, creo que esta elección va a ser muy importante para todos los fueguinos, para todo el país en general, y por eso creo que es muy importante la participación, tratar de que todos los vecinos vengan a votar, que concurran, que comprendan que la democracia justamente se valoriza de esta manera, emitiendo el sufragio y participando justamente como ciudadanos que somos. Yo creo que hoy los fueguinos van a votar diputados que vayan al Congreso a poner voz, a poner palabra, a decir lo que pasa en Tierra del Fuego, a decir claramente lo que pasa en Tierra del Fuego, van a votar diputados que no claudiquen, que no se arrodillen, que no digan que todo está bien, o sea, nosotros necesitamos gente comprometida con nuestra realidad, que le diga a todo el país lo que está pasando en Tierra del Fuego, porque si no, bueno, nos pasa como ha sucedido recientemente, escuchar declaraciones de diputados nacionales o diputadas más bien, que son capaces de decir cualquier cosa, como que Tierra del Fuego es un despropósito. La verdad que nuestra tarea, y esto lo digo como diputado nacional, no como candidato, es, digamos, seguir poniendo la voz de los fueguinos en el Congreso y aquel que le toque la responsabilidad de ocupar esta banca, tendrá que seguir trabajando en esa misma sintonía. Y luego de las palabras de los actuales diputados que tenemos desde Tierra del Fuego, nos vamos a conocer cuáles son nuestras vías de comunicación. Para aquellos que nos quieran acompañar en lo que resta de este proceso de elecciones, nuestro teléfono es el 421-101, estamos también en Facebook como Noticiero Canal 13. También nos encuentran en nuestro correo electrónico que es noticiero.canal.13.gmail.com, estamos en YouTube en Canal 13 Río Grande y en Twitter en arroba13noticiero. También tenemos nuestra página web en donde nos pueden ver desde cualquier parte del mundo que es www.canal13riogrande.com.ar Recuerden que los datos oficiales comenzarán a ser publicados a partir de las 21 horas en la página resultados.gob.ar Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a estar desde Canal 11 de Ushuaia. Recordemos, estamos en vivo hasta las 22 horas en la TV Pública Fueguina, siguiendo esta PASO 2017. Ya volvemos. ¡Gracias!